Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba, para binear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las radios lo ponen, bomba, las discotecas lo ponen, bomba, toda la gente lo baila, bomba, pero esto no se acaba, acaba Bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para binear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Y aquí se llama Scary Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba, todas las mujeres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, para bailar esto es una bomba Para bozar esto es una bomba, para binear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Para bailar esto es una, para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen, las bibliotecas lo ponen Toda la gente lo baila, pero esto no se acaba, acaba